¿Qué tal, huevo amigos? ¿Cómo están? Soy Bernardo Méndez y bienvenidos a un nuevo empaque sorpresa. El día de hoy tenemos empaque de Star Wars, una caja entera de chocolates Greystone, así que no se despeguen porque comenzamos. Y estamos de regreso con chocolate con leche de Star Wars, huevo sorpresa de Greystone. Bueno, pues vamos a abrir esta caja completa. Estas, recuerden que estas cajas las pueden encontrar en tiendas donde vendan dulces, dulcerías y a veces, a veces en algún supermercado. Pero normalmente las venden en dulcerías y en los mercados donde vendan dulces. Y pues bueno, vamos a abrirlo. Aquí está Star Wars Sun Face. Y pues vamos a empezar a abrirlos. Como siempre, sacamos nuestro plato de Zum Zum. Y pues vamos a ver quién nos sale. Greystone hace chocolates muy padres. Este, bueno, más bien sus figuras son maravillosas. Y entonces pues sale la primera. Vamos con la segunda, así rápido. Vamos con la tercera, Star Wars. Eso es, tres, ya tenemos tres. Número cuatro. Número cuatro. Número cinco. Chan, 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 chan. ¿Cuál saldrá? ¿Cuál saldrá? Ya tenemos a Finn. Y tenemos al Capitán Fasma. A la Capitana Fasma. Y vamos con el último. Ahí está. Seis. Listo. Seis. Huevo sorpresa. Y pues vamos a ver quién nos salió, ¿no? Vamos a poner esto por acá. Esto lo ponemos por allá. Y estos, pues esto lo vamos a usar aquí para que sea nuestra, nuestras bases. Entonces, número uno. Vamos a ver quién nos sale. Chan, 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 chan. Oh, miren. The Rogue One. Vamos con el número dos. Vamos a ponerlo por acá. Eso es. Ahí está. Ahí se ve mejor. Oh. Número dos. Y otra vez. Nos salió el director Krennic de Rogue One. Lástima, ya tenemos un repetido para intercambio. Chan, 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 chan. Bueno, vamos a ver cuál nos sale. Y el que sigue es Tran, también de Rogue One. Nos salió Chiritu. La fuerza es mi amiga. Yo soy uno con la fuerza. Muy bien. Aquí están dos. Vamos con el número tres. ¿Quién nos salió? ¿Quién nos salió? Número tres. El Trooper. Death Trooper. Aquí está el Death Trooper. Vamos a ponerlo aquí más bien. Ahí vamos a poner los malos y los buenos. Los ponemos de este lado. Vamos a ponerlo por acá. Van cuatro. Faltan dos. ¿Cuál nos saldrá? ¿Cuál nos saldrá? Chan, chan, chan. Chan. Qué buena onda. Ya tenemos tres y dos. Bueno, ya tenemos tres. Todos de Rogue One. De hecho, es un paquete de chocolates de Rogue One. Y pues vamos a ver cuál nos sale. El último. El último. ¿Quién creen que sea? ¿Quién creen que sea? Ahí tenemos cuatro directores Krennic de Rogue One. Y no más, básicamente tenemos tres. Estos son para intercambio. Si alguien tiene algún, este, algún personaje diferente a estos, se los intercambio. Aquí tengo, tengo tercia, tercia de muchachos. Y bueno. Este. Muchas gracias por seguirnos en Empaque Sorpresa. Recuerden que este programa es en vivo. Más bien, se graba. ¡Órale! Todos los, este, jueves a las siete de la mañana, hora del centro de México. Es el programa que estrena. Así que no se lo pierdan. Empaque Sorpresa. Soy Bernardo Méndez y nos vemos en el próximo capítulo. ¿Quién sabe qué abriremos? ¿Cómo nos irá? No lo sabemos. ¿Cuántos nos saldrán repetidos? No lo sabemos. Así que no se despeguen. Bye. ¡Suscríbete!